Cada vez que estoy en tu vida desaparezco, es como un callejón sin salida, cosa que no quiero. Pendiente, perdido, mordí con mi dedo, cuerpos que se deseaban y se tenían ganas desde hace tiempo. La piel de gallina, cuando mi cuerpo encontró el tuyo de nuevo, te echaba de menos. Y tú te desmonerabas con mi fuego, encendí la luz del coche para mirarte a los ojos. Cielo, asiento de atrás con don de chocolate, caminos estrechos, corazones ensanchados por encontrarnos de nuevo. Ya tenía un pretexto, una seña, un bonito ajuste de cuentas. Y apagué mi fuego en tu hielo, y tu hielo quemaba como nitrógenos cielos. Al final, contra el pendiente que perdimos con el derroche de nuestro cuerpo, fue una sensación de calma bonita al encontrarte de nuevo. Justine. Ejército de papilas gustativas, sensaciones que abren herida, huevo recién soltado por la gallina, satisfacción de la recién parida, explosión de ese tapeta en mi bragueta, textura efervescente de ti en mi mente, caliente, caliente. Miel groteando por tus pezones, rojo atardecer, sudor mío en tu piel, montañas que recuerdan tu silueta, senderos de nata que recorro con mi lengua, la sangre fluye fuerte y el corazón más aprieta. Sísmicos, en la tele, sin bombillas, pero hay una pequeña vela amarilla que brilla, fumando en unos ye con el calor pegando bien, en la cama tumbado y relajados. Mientras la vela se consume, nos fundimos como perfume penetrando en la piel. Y desnudo en la cama, trepamos hasta la maca como monos en liana, con el corazón tocando espalda. Como enchufe a ladrón, nos compenetramos como la tierra al sol. Y bajando de la maca, deslizando hasta la cama, retosando sin palabras, al murmullo de decenidos, me sumerjo en mis cinco sentidos, y te levanto de la cama, cogiéndote en volanda, como caballo libre alopando en la montaña. Y a la luz de la vela, con el fondo de silueta, navegando entre sudor, con los músculos en tensión, llegamos a lo más alto del escalafón, rindiendo de homenaje a la creación. Cinco veces, cinco veces tocaste el sol, y era de noche, mi amor. El gozo iba de un cuerpo a otro, aunque en ti se paraba más, para que gritaras, sudaras, gemieras, retosaras, en tu disfrutar. Los cuerpos se entrelazaban, hacían el bonito baile de las miradas, encendidas, sin palabras, manos apretadas, lenguas que pedían jugar, y porque no te puedo atravesar. Hondo, hondo, hasta no poder más. Golpes en seco, lujurias de sensaciones y libertad, del querer, del sexo y de la mal. Al ser tú tan mujer, más hombre me siento, y más capaz. ¿Quieres más? Tus orgasmos tienen nombre. Tu primer orgasmo se llama Dios. Vive en la calle suspiro, segundo gemido. El segundo se llama silencio. Manos apretadas, calle, uñas clavadas. Primero, ¡ah! ¡Qué bueno, qué bueno! El tercero es el resultado del vecino Dios, y el casero silencio. Se llama miradas de fuego, vive en la calle, por Dios, ático cielo. Deshidratado de ti. Trejoas como una araña, tejiendo la tela del sexo al alba. Miradas esclavizadas por mi sexo, dulce dada. Acaricias con gritos y alas, los deditos de tus pies contados con el roce de mis labios. Mis manos acariciando tus piernas sudadas. Suavidad de calor resbala. Y mi boca detrás de mis manos apunta de lengua, acariciándola, subiendo más, más. Mientras mi pecho se rosa por tus nalgas prietas. Mientras mi boca te penetra. Y mis manos vuelan los ploradores del humano, tocando tus senos, acariciándolo, tus pezones erizados. Tú, retorciéndote en el diván, como gusano en el sal, oliéndote como sabueso del sexo. Mi sudor cae en ti, como chinchetas de lujuria sin herir. Mi pecho, tu cama, y tu brazo mi almohada, y tu boca la pastilla que me calma, deshidratado de ti. Estilo puerco. Me encanta romperte el sujetador, morderte la cara, escupir en tu boca, que se deslice por tu cara y la dama. Que me pidas leche, así en mis posturas con tu cuerpo, morderte el cuello, chuparte a punta de lengua, cogerte por el pelo. Darte golpecitos en tu clítoris con mis dedos, chupar tu pul y tu culo, y después penetrarlo. Mientras penetro tu vagina con mis dedos, jugar con las lenguas como serpientes deslizando en celos, y mirarte a los ojos mientras te penetro. El hogar de nosotros, ese que te cojo y que no te cojo y que te pido y que no puedo, ese juego que nos ata a lo más adentro, que las circunstancias nos hacen estar más redos, a la vez más cerca del cielo, de nosotros mismos y de lo que te quiero. Y me salen las palabras como cañonazos de fuego, sin tan esar lo que digo, porque es tanto lo que siento, que mi razón se ahoga en el pozo de los fluidos de tu cuerpo. Señor, llévame contigo en tu pecho, tápame con tu abrigo para que no tenga frío, no se enfríe la voz que siento, pásame por tus bragas, hazme probar mi veneno, escóndeme en tu pelo, aprovechate de mi cuerpo, apaga tu lesión mi boca, que yo apare en mí un tu dulce cuerpo, tu flexibilidad de deseo, y tus ojos que me pierdo, que son los que encienden el demonio que tengo, y tu Dios, cuando lo dices sin creer en Dios, creo, y cuando descansamos de la tormenta temporal que surge, cuando nos entremezclamos en el vaivén de muerdas, fuerzas, golpes tiernos, ojos que se clavan en ojos, y gritan las miradas de lo intenso, y nos ponemos a un lado, cerca, mudos, pero claros y sinceros, cogidos de la mano, empapados de la candela del sexo esclavo, nos acariciamos, y sentimos que somos más que simples cuerpos desatados. Gracias.